los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que te avisemos apenas subamos nuestros vídeos y así no te pierdas de todo el contenido bueno iniciamos pintando la figura con un fondo negro esta vez nos ayudó tomás mi hijo pues le encanta pintar rayar y manchar y qué mejor que compartir con él esto que nos gusta tanto es un poco pintura y la hecha ya eso una pintura acá eso todo esto y nada todo todo esto eso Para dar vida a esta fuente usamos estos colores. También les quería mostrar que dependiendo del proyecto podemos usar más de un color de base, dependiendo del defecto que le queramos dar. Bueno, volviendo a nuestra fuente, empezamos dando brocha seca con el color gris por toda la figura. También usamos el color café en algunas partes para ir dando unos matices y cambios de luz. De igual manera usamos el tono durazno, un poco menos que el café, para dar brillo. Y ya el verde para dar el aspecto de lama y vegetación. Todo esto lo hacemos con brocha seca. Volvemos a pasar algunos colores y vamos integrando un poco. Esto ya depende de nuestro bus. ¡Gracias! Al fondo de la cascada le pusimos un poco de color azul y luego con la pistola de silicona la cubrimos para simular el agua. Para hacer el agua que cae desde lo alto hacemos varias líneas con silicona sobre una superficie. De donde las podamos desprender sin problema, puede ser cerámica o plástico. Las colocamos por capas y cubrimos lo necesario. ¡Gracias! Este sería el resultado. También puede dar un acabado final con patinas o si la quieren brillante con resina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!